... ...hablar ahora de un intento de feminicidio ocurrido en Paraguay. La mujer quedó internada por los golpes de los que fue víctima. Ya está nuestro compañero Reinaldo Galloso con los detalles de la información. Reinaldo. Luis, la señora en principio nos quiso comentar de los detalles que había vivido con su pareja en su propia casa. El hombre lo había golpeado de golpe de puño, varios manopazos, aparentemente tanto en la parte del rostro, en todo el cuerpo y también parte de la cabeza. Algunos familiares se preguntaron que la señora no se encontraba bien y tuvieron que auxiliarla hasta el hospital de Paraguay. Allí los médicos sacaron la información de que ella recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y que tiene coágulo de sangre en la cabeza. Y que esto le impedía a ella, inclusive, enfrentarse bien. La investigación comenzó rápidamente. El hombre es buscado por la policía. En este momento él se encuentra prófugo y aparentemente tiene antecedentes por haber golpeado a otras mujeres igualmente. La señora se encuentra en el hospital regional de Paraguay. La policía trabaja en la investigación y tenemos las versiones de lo que ha ocurrido. Sí. Y me quedé internada por mi problema en mi cabeza. ¿Y es que tiene un golpe fuerte en tu cabeza? Tengo coágulo en mi cerebro, sí. ¿Por el golpe? Por el golpe en mi cabeza, lado izquierdo. ¿Y qué le pedí a la justicia, señora? Y le pido que le detenga y no tiene que salir más ese muchacho porque él es un peligro para otras mujeres porque la misma cosa le va a hacer a otras. Violento, ¿eh? Violento.